Círulos Persa, Sinfónico Más Rock, Club Central Córdoba, Microestadio Subcrédito. ¿Qué no se vende otra vez? 8 de julio, 22 horas, puntos de venta en la boletería del Club Central Córdoba, Subcrédito, La Roquería CC Tucumán.ar, Círulos Persa, Show Sinfónico Más Rock, junto a la Sinfónica Juvenil de la UNT.